Hoy vamos a hablar de terror otra vez. ¿Cómo ves? Vamos a documentar todas las historias de terror. ¿A quién andamos anoche? ¿A quién andamos anoche? Buscando cerveza. Mira, mira, Avenida Nuevo León. Lo que acabo de encontrar. Lo que acabo de encontrar. No, 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 no. No, 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 no. Lo que acabo de encontrar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.